Me llamo Maya Allen, soy gallega y llevo tres años en Australia. En Melbourne casi todo el tiempo. He visitado muchos otros lugares, pero realmente vivir, solo he vivido aquí. Porque después de vivir tres años en Londres, estaba un poco asqueada de la vida de ciudad, macro ciudad. Y me vine a otra ciudad, al otro lado del mundo, pero desde el momento que llegué me sentí más en casa y es mucho más tranquila que Londres, y la gente también súper happy y friendly. Simplemente porque leí que era más europea y había mucha más cultura, arte y cosas, así que es un poco lo que me gusta. Y creí que me gustaría más y realmente acerté. Me gusta la gente, la gente es muy amigable y bastante, como que les gusta hacer cosas, deporte, exhibiciones, festivales y cosas así. Y la ciudad en sí también me gusta mucho porque es muy tranquila, para ser una ciudad de cuatro millones de habitantes, hay muchas zonas verdes. Y bueno, el tiempo no es el mejor de Australia, pero sale mucho el sol, cosa que no pasaba en Londres. Me gusta mucho que en Melbourne se pueda ir en bicicleta casi a todas partes. No es una ciudad demasiado grande y hay muchos caminos que son simplemente para bicicletas. y es algo que para mí mejora la calidad de vida en un sentido. Lo comparan un poco con las ciudades escandinavas, aunque a mucha menor escala. Pero sí, es algo diferente comparado sobre todo con vivir en Londres, que tenía que coger el tren por 40 minutos cada día. Aquí puedo ir en mi bicicleta 25 minutos y llego al trabajo. Llegué con el que ahora es mi exnovio, vinimos juntos desde Londres. Y él tenía ya trabajo, yo no. Mi profesión es en el campo de la ciencia, soy técnico de laboratorio. Y es algo de lo que quería tener un poco un descanso, porque estaba un poco saturada. Y por eso también fue la decisión de venir a Australia, para poder un poco viajar y desconectar. Y nada, cuando llegué, pues estuve trabajando en los trabajillos típicos que todo el mundo hace. Pues hostelería, cuidé a niños, enseñé español. Y fue una experiencia que la verdad disfruté bastante, porque era un cambio, era algo de, pues no tengo responsabilidad o puedo dejarlo cuando quiera, no necesito trabajar todos los días de la semana. Y es algo que Australia da muchas oportunidades en ese sentido, que puedes trabajar media jornada y todavía puedes vivir bien. Y después de ese añito, pues empecé a necesitar, pues eso, tener ya una cosa jornada completa, un sueldo a jornada completa. Y me puse a buscar en serio y realmente donde tengo más posibilidades y más experiencias en ciencias. Y acabé encontrando un trabajo en un laboratorio donde hacemos control antidopaje a los perros y caballos de carreras. Que sí, suena bastante interesante. Y sí, desde entonces ahí he estado. Venimos de turista inicialmente y luego él consiguió trabajo y nos pusieron a los dos juntos. Y luego yo cuando encontré mi trabajo de laboratorio, pues me hicieron un sponsor más tarde. Y hace muy poquito que pedí la residencia y me la han dado. ¡Enhorabuena! Gracias. El mínimo en cualquier trabajo son 16 dólares la hora. Y es bastante normal cobrar 20 dólares a la hora en hostelería o cualquier otro trabajo corriente. Y cuando ya entras en un trabajo cualificado, pues puedes ganar fácilmente 50.000 dólares al año y de ahí para arriba. Sí, he estado en bastantes. He estado en Sydney, en Alice Springs, Byron Bay. Y la verdad es que mi sitio favorito, me gustó mucho Byron Bay, pero el centro me encantó. Todo donde está Uluru, es lo que me parece que es como lo más típico de Australia, que es diferente y no encuentras en ningún otro lugar. Y es muy místico también y especial. Me gusta mucho esa parte. Pues recibo a los estudiantes en Melbourne, les oriento un poco cuando llegan, les ayudo a abrirse su primera cuenta bancaria y aplicar para el Tax File Number y las primeras cosillas que cuando llegas necesitas y puedes estar un poco perdido. Y luego pues estoy ahí también como apoyo para ellos cuando tienen preguntas o les ha pasado algo. Siempre estoy contenta de ayudarles. No han preguntado cosas muy raras, pero mucha gente estaba preocupada por el WhatsApp. De que si les seguiría funcionando con el número de España y eso ha sido una pregunta que casi todos me han hecho. Y también muchos preguntan que si se tienen que traer solo ropa de verano, porque creo que en España hay la idea de Australia es playa y ya todo el año. Puedes, creo que puedes poner los dos números juntos y te puede funcionar con el español y el australiano. O si tienes los contactos guardados en tu teléfono y empiezas un WhatsApp con tu número australiano, todavía podrás mensajear a la gente que tenías anteriormente, aunque sea un número diferente. Y lo del tiempo, en Melbourne realmente necesitas ropa de invierno para seis meses del año sobre todo, chaquetas, abrigos, manga larga. Y luego en verano hace mucho calor, pero también cambia el tiempo súper rápido, así que mucha ropa de entretiempo. Que vengan positivos y que hay muchas oportunidades aquí para quien las busca. Y la verdad que un estilo de vida estupendo. Y nada, que vengan preparados para pasarlo bien. Bueno, un saludo muy grande a Osiyu y a todos sus seguidores. Gracias por la entrevista. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!